Por algo Violeta fue corriendo a decirme eso e interrumpió la grabación. Estaba en shock, no podía creer que le hayan mentido así. Sí, sí, le mintieron a ellas y a todos nosotros. Sí, es lo que yo le dije. Pero, no sé, me extraña que le haya afectado tanto. Pará, pará, amigo, ¿vos qué estás pensando? ¿Que Violeta puede llegar a sentir algo por Alex o por Clemón? ¿Va, cómo se llame? No sé. Olvídate, no pienses eso. Vos mismo me dijiste que cuando todo esto pasó, ella vino corriendo a verte a vos. También ella misma fue la que te pidió que se tomaran un tiempo. Pero es evidente que no puede estar sin vos. Bueno, eso no sé. Pero yo no puedo estar sin ella. Hoy lo sentía. Cuando canté con ella, sentía como si nunca hubiéramos dejado de estar juntos. Ves, amigo, entonces vas a tener que hacer algo. Porque no tiene sentido que los dos estén separados. Los dos sienten lo mismo, sienten ganas de estar juntos. ¿Entendés? Mirá, mirá, mirá. Y allá está. Este es tu momento. Tenés que ir a hablar con ella, dale. No la dejes ir. Violeta. Vilú, necesito que hablemos. No sé si tengo tiempo para escucharte. Vilú, dame la oportunidad de contarte la verdad. Ya sé, les engañé a vos y a todo, pero... Tengo un motivo. Aunque no te haya dicho quién era, yo fui sincero al acercarme a vos. Yo, sea quien sea, Vilú. Te quiero. Yo nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Y mi papá nunca aceptó que yo no tuviera la misma vida que él eligió para mí. Yo, cuando intenté ingresar al estudio, él me lo prohibió y me desesperé. Y yo pensé que siendo otra persona, como Alex, podría seguir mi sueño. Pero nunca quisiera asimilar a nadie. Solo quería cumplir mi sueño de crecer como artista. Cuando te conocí, no pensé que iba a enamorarme de vos. Yo solo quiero que sepas que yo soy real. Y yo tengo mucho más de Alex que de Clemón. Yo pude ser quien siempre quise ser en el estudio y cerca tuyo. Te entiendo. Y yo también tuve que enfrentarme a mi papá para poder cumplir mi sueño. Pero entendí que la mentira no lleva a nada. Ya sé, por eso quiero defender mi vocación con la verdad. Y yo te voy a ayudar. ¿En serio? Sí. Te prometí que íbamos a ser amigos para siempre y lo voy a cumplir. Vamos.